Señoras y señores, para el gusto de todas las oyentes y para el gusto también de todos los que aprecian su voz. Lo que pasa es que las oyentes es porque es muy chulo. Sí, el hombre tiene su pinta. Aquí está Jessy Uribe con nosotros, academeando. Jessy Mano. Hola, mi mano. Con ella me voleteó, ¿no? No, 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 no. Jessy Uribe. Y eso es el que tenemos aquí sentado. Gran artista Shirley Gómez lo admira profundamente desde otro nivel, claro. Uno de los grandes ganadores de este gran programa del Canal Caracol. Gran finalista y en este momento pues la voz más importante en Colombia de la música popular. Con este éxito que estábamos escuchando. Don Jessy, buenos días. Buenos días, contento de estar aquí. Muchísimas gracias. ¡Uy, qué bonito! Pues yo también. Es que cuando yo lo vi, le estaba contando fuera del aire. Cuando yo lo vi a otro nivel, yo quedé pasmada. Yo no soy muy buena televidente, que digamos, pero cuando lo vi yo me quedé. No, 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 este hombre, ¿de dónde lo importaron? Es que les quiero contar a todas las oyentes cómo está vestido hoy. Jessy, no se lo imaginan. Tiene, además, el look de él me encanta. Sí. Me encanta. Tiene una chaqueta negra con dorado, como animal print, un poquito, pero entonces el estampado es dorado. Un tigresito. Pero su piel muy bonita es que... Además, es un tigresito él porque está todo tatuado. Hágame el favor, este hombre, lo que genera en todas sus fans. Si uno lo viera, uno diría, este hombre es rockero. O sea, de pronto, la persona que se lo encuentra dice, es rockero, y aquí es donde lo vamos a dejar hablar. 7.32. Jessy, ya sabemos, tienes una carrera impresionante. Impresionante, venías trabajando desde hace tiempo, finalista de otro nivel, ganador, porque no nos digamos mentiras, es ganador de otro nivel. Es ganador, claro. ¿Cómo ha sido todo este proceso tan loco? Porque ni siquiera ha pasado un año y ya has tenido en tus manos abrir conciertos, compartir con artistas muy importantes de la música popular. Bueno, para mí todo lo que ha pasado es una bendición y a veces no me las creo, ¿no? Yo esto lo soñé, lo soñaba y antes de otro nivel yo tenía dos canciones que estaba trabajando por gran parte de Antioquia. Sí. No más. Dulce Pecado la grabé, pero se quedó quieta porque entré a otro nivel. Después de otro nivel, esta canción Dulce Pecado en enero se disparó, está sonando en todo el país, ya pasó 60 millones de visitas, es en menos de tres meses que se ha promocionado. O sea, y yo me pongo a mirar y 60 millones es bastante, es muchísimo y lo que falta, ¿no? Y bueno, contento porque esta canción, pero Shirley es el Dulce Pecado. ¡Epa, en serio! Shirley, mira, aprovecha, mi amor, este momento. No, ¿qué quieres que haga de aquí, por favor? Le puedo cantar el corito. Obvio, canse, serio, no, pues. Estarán diciendo más de uno, ay, dedíquenle el corito. Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha, ay, amor. ¡Bravo! A ver, hace mucho rato no me ha dejado una canción y mucho, mucho menos se llama. Sí, da algo. ¡Mericé, mericé! En medio de todo lo que está haciendo Jessy Uribe de presentaciones, de eventos, de conciertos, hoy hay algo muy especial y tiene que ver con los premios Billboard. Sí, señora. Contémosle a toda la gente. Bueno, no me imaginaba eso tampoco porque creo que soy de los pocos en música popular en estar ahí. Y bueno, esta invitación me llegó de sorpresa y estoy contento. Hoy la vamos a dar toda, voy a estar con toda mi banda y van a ver el show que hago porque yo hago un show bonito. ¡Ay, no! ¡Epa! Es esta serie de conciertos que se llama Camino a los Billboard que se llevarán a cabo el 26 de abril en Las Vegas. Entonces, en varias ciudades de Latinoamérica se hace hoy una gran presentación a los medios de comunicación, a la prensa y a algunos invitados especiales sobre lo que será la entrega de los Billboard. Entonces, va a estar ahí. ¿Con quién va a compartir escena? ¿Con quiénes van a estar en tarima? Creo que va a estar Maía, va a estar Juan Pablo Navarrete también en la música popular. No me acuerdo. No, pero creo que van a estar... Guayacán. 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 En este concierto porque además pues ya lo saca usted fuera del país, ¿no? Sí, no, yo estoy nuevecito en esto y aparte también, por ejemplo, en Ecuador está pasando que en Ecuador estoy sonando mucho. Hay muchas fechas vendidas en Ecuador y bueno, estoy feliz de llevar mi música a otros países también. Voy a estar en Canadá, voy a estar en Estados Unidos cantándola ya a las colonias colombianas. Muy bien. Feliz. ¿Qué agenda? ¿Qué fin de semana tiene el límite? ¿Qué diciembre? Nada. Ninguno ya. La verdad, sin ser porque... No, no. Hasta febrero el otro año están vendidos todos los límites. ¡Qué maravilla y qué bendición! Miren, por acá obviamente nuestro WhatsApp ya colapsó de gente... Sobió loco. De gente que está obviamente saludando a Jesse Uribe y me parece algo muy particular. Por acá, por ejemplo, dicen, Jesse, saludos, me encanta la canción Cenizas. Hay canciones que los medios de comunicación ni siquiera están sonando, canciones que hemos tenido que poner por la misma, digamos, que petición de los oyentes, como Repítela, como Matemos las Ganas, que son canciones que ya tenía grabadas de Jesse Uribe y que hemos tenido que poner por petición de los oyentes, pero hay otras que la gente conoce sin que se les haya hecho ninguna difusión, es decir, en medios de comunicación. Nada, esta canción Ceniza la escribí yo y la hice en Caracol, ¿no? Eso fue a otro nivel, se grabó que el video, pero esa canción no se ha promocionado nada. Y en las presentaciones donde estoy, no puede faltar cenizas y yo arranco. Me dolió la paliza que le diste a nuestro amor, me partiste en mil pedazos el corazón, yo creía que me amaba Chile y hoy te vas como si nada, sin explicación. No, mejor dicho, ¿saben qué tiene de particular? Y es que parece que, o sea, es decir, así esté cantando en este momento, así parece que le doliera en serio. Es que uno está, uno está como... No, pero creo que sí le duele porque el sofá es muy incómodo. ¡No, no, no! ¡Ah, es por eso! Tiene rayita en toda la mitad. Tiene rayita en toda la mitad. Sí, Jessy, un artista llega, pues hay momentos de todos los artistas, pero en estos momentos Jessy Uribe está en el curubito, como se dice popularmente, en la parte alta. ¿Cuál es el polo a tierra de Jessy Uribe en estos momentos? Porque hay que tener un polo a tierra, cuando uno ya está tan arriba, hay que tener un polo a tierra para uno tener los pies en el piso. ¿Cuál es el polo a tierra de Jessy? Siempre ha sido mi familia, ¿no? Yo soy casado hace 10 años, tengo cuatro hijos, ya no quiero tener más. Tranquila, tranquilo que yo tampoco. ¿Cuatro reconocidos? No. ¿Qué estamos regalando PlayStation para que entretengan? Cuatro, además PlayStation cuatro, para los cuatro. No, si yo tenía dos niñas y salieron doble yema ahorita. Ya se esperó. Ahí está, el polo a tierra. ¿Qué es eso? No, no. A Jessy le estábamos, vamos a contar incidencias aquí en la calle. A Jessy le estábamos esperando hace unos días para que hiciera el lanzamiento de su canción más reciente, El Último No. Diversas situaciones nos impidieron tenerlo en nuestro sofá de la calle, pero entonces aquí nos vamos a desquitar un poquito y vamos a hablar de esa nueva canción que se llama El Último No. ¿De qué habla? Aquí ya está sonando, pero conté a la gente cómo nació, si es composición de Jessy, ¿de quién? No, esa canción es de Carlos Franco, un compositor. Ajá. Vive aquí en Bogotá, es un gran compositor. Y bueno, esa canción se hizo... Gitarrista. Sí. Creo que lo conozco, sí, un señor muy serio, chévere. Muy bien. Hemos buscado canciones que, como de lo que se necesita en el mercado, ¿no? Por ejemplo, cuando lanzamos Dulce Pecado decíamos, ¿Quién no tiene su guardadito, su arrocito en bajo? Esa canción es por ahí, ¿verdad? Esa canción es el último, ¿no? No, yo no quiero ser arrocito en bajo, no. No, no, no. Soy un poquito amarrado. El Último No es una canción que... Cosas que pasan mucho en la relación, ¿no? De que, bueno, dígame si tiene a alguien mejor que yo, ¿o qué? O déjame si existe alguien mejor que yo. Oigan, pues que sea la ocasión y que sea el mismo Jesse Uribe quien aquí en la calle, hoy a las 7 y 39, presente su canción. Así que, Jesse, las cámaras y los micrófonos son tuyos. Presenta El Último No aquí en La Manda Más. Aquí en La Manda Más le saluda Jesse Uribe y mi nuevo éxito titulado El Último No.